¿Ya está lista la terna para elegir al defensor, defensora del pueblo? Sí, señor, y se va a entregar por parte del presidente Gustavo Petro a la Cámara de Representantes en las próximas horas a más tardar mañana. Le anticipo que definitivamente serán tres mujeres, lo que significa que por primera vez en Colombia tendremos una defensora del pueblo. Bueno, nombres, pues anote estos porque aquí pueden estar la terna, son las más opcionadas. Jomari Ortegón, vicepresidenta de Cajar, que es la Asociación de Abogados, Defensora de Derechos Humanos. Iris Marín, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, también lo fue de la JEP. Y Nigeria Rentería, defensora de Derechos Humanos, abogada del gobierno y, perdón, delegada del gobierno a la mesa del ELN, excandidata a la gobernación del Chocó. Una mujer muy cercana a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. No le estoy asegurando que estos tres sean exactamente los nombres de las nominadas, pero por lo menos uno o dos están dentro de esa terna que entregará el presidente, como le digo, en las próximas horas. Y ahí está la próxima defensora del pueblo. Los intentos de muchos hombres porque fueran incluidos y porque esta no fuera una terna solo de mujeres, sino mixta, pues fueron infructuosos porque es una decisión del primer mandatario que sea exclusivamente una terna de mujeres para que asegure que la próxima sea una defensora del pueblo. Caramba, usted ya tiene nombres, tiene nombres de las que se perfilan, que se perfilan para esto. Yomari Ortegón, vicepresidenta de Cajar, ¿cierto? Nigeria Rentería, defensora de Derechos Humanos. Y la otra es... Iris Marín. Iris Marín. Iris Marín. Iris Marín. Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional. Interesante. Luis Carlos. El tema de que sea una mujer me parece muy chévere. Señor. Luis Carlos. Nigeria Rentería es una mujer que ya estuvo en la defensoría del pueblo. Ella fue defensora delegada para los pueblos indígenas durante la administración de Jorge Armando Talora. Y como lo dice Darcy, muy cercana al ministro Juan Fernando Cristo, estuvo delegada en los diálogos, se mueve muy bien en el Congreso. Iris Marín es muy respetada en campos judiciales. Ella es auxiliar en el despacho de la magistrada Natalia Ángel. Recuerda usted a una magistrada joven que entrevistamos hace poco y tiene una muy buena reputación. Son nombres, son nombres fuertes y quienes conocen a la doctora Ortegón también dicen que es una muy buena abogada y muy fuerte en la defensa de derechos humanos. Esos tres nombres son pesados. Son pesados. Señora. Y si me permite, a esta hora tengo que confirmar una lamentable noticia que se las dimos nosotros desde la semana pasada. No me digas. Y es ya, sí, la muerte del embajador en Portugal, José Fernando, José Fernando Bautista. Ay, caramba. El jueves de la semana pasada les contamos, sí, hace exactamente una semana que había tenido un accidente cerebrovascular. No me digas. Sí, en este momento ya el vicecanciller lo está confirmando, Jorge Rojas está confirmando. Sí sabía que en las últimas horas fue una decisión de la familia tomar la decisión de desconectarlo porque ya no había nada más que hacer lo que habían dicho los médicos. Ya se encontraba en un estado de total desconexión, inconsciencia. Consciencia, José Fernando Bautista, exministro de Comunicaciones, si no estoy mal, del gobierno de Ernesto Samper. Así es. Es exministro, sí. Y estuvo en la campaña de Gustavo Petro en la parte de la gerencia, en la parte económica de la tesorería. Embajador en Venezuela. Alcalde encargado de Cúcuta. Sí, señor. Cúcutaño. Vicepresidente. Lo querían mucho en Cúcuta. Sí, vicepresidente de regulación en UOM. Qué lástima, hombre. 60 años tenía José Fernando Bautista. Le había dado ya un... Fulminante, ¿no? Sí, ya había tenido un preinfarto. Incluso había escrito a todos sus compañeros y a sus amigos del grupo de cucuteños distinguidos, ilustres, lo que había sido esa experiencia y que se sentía con una nueva oportunidad. Y esto sí, esto lo cogió, me dicen, en un desplazamiento a Porto. Y desde entonces, pues, estuvo ya en la clínica. Su familia fue y fue su familia quien tuvo que tomar esa difícil decisión. Un hombre joven. Un hombre joven. Pues, 61 años, ¿no? 61 años. Sí, me imagino que el tema de... Pues, se había sometido a una cirugía de bypass gástrico, ¿no? Sí. Le decían el gordo bautista de Caribe, ¿no? El gordo bautista. El gordo bautista de un día para otro. Sí. Sí, exactamente, pero ya se había quedado ya como el gordo bautista. Además, un hombre buena persona, siempre dispuesto, siempre contestaba, siempre... Vinculado al partido de la U, en la parte política. Cercano, en ese momento, a Juan Manuel Santos. Él fue Luis Carlos, ministro de Comunicación de Ernesto Samper, de Comunicaciones, siendo muy joven. No había cumplido 35 años. Fue presidente del Banco Agrario. Y tenía una trayectoria diplomática, no solo en Portugal, como bien recuerda Darcy en Venezuela, pero él se había iniciado en los consulados, en Sudáfrica, en Pretoria. Y cuando yo lo conocí hace muchos años, era el consul general de Colombia en Sao Paulo, en Brasil. Una larga carrera diplomática. A él le tocó el chicharrón en el 2010 de reabrir la misión diplomática en Colombia, en Venezuela de Colombia. Cuando estábamos en la peor situación de todas, lo mandaron porque él era cucuteño, porque él conocía un poco las dinámicas de la frontera. Y bueno, ahí le tocó helar con una bien fea durante mucho tiempo. Estoy viendo acá un chat de él. El 3 de noviembre me lo escribió del 2022. El presidente, hola Darcy, el presidente generosamente me ha ofrecido la embajada en Portugal. Luego me llamaron en Cancillería a pedirme papeles y la hoja de vida. Tengo varios cargos diplomáticos, como usted dice, consul general en Sao Paulo, Brasil, embajador extraordinario en Surinam, encargado de negocios en Sudáfrica, embajador en Venezuela y otros más. También fue secretario del Partido Liberal, secretario general de la U, ministro de las TIC, alcalde de Cúcuta, presidente del Banco Agrario, vicepresidente legal de UOM, enlace entre el Pacto Histórico y la Colombia Humana. Cónsul en Pretoria también, ¿no? Y en Surinam. Sí. Pues hombre, un saludo para la familia del doctor José Fernando Bautista. Pasa en su tumba nuestros pensamientos y oraciones con ellos. Hombre, qué vaina. 6.26, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 6.26. 7.26, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 7.26, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia.